La palabra el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por cinco minutos. Con su venia, señora Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista y como mi calidad de proponente de esta iniciativa quiero darle las gracias a la Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y a todos sus integrantes por apoyarnos a esta iniciativa, a que sea una realidad esta iniciativa y cuide y proteja a todos los niños de nuestro país. Esta iniciativa va basada a prevenir que hayan más niños con obesidad infantil y que después se convierta en niños enfermos de diabetes, de hipertensión o de otras enfermedades que mermen la vida de todos esos niños mexicanos. Por eso, si nos vamos a la historia, podemos ver que México se coloca en el cuarto lugar de obesidad infantil a nivel mundial. Antes estábamos en el primer lugar. Gracias a los trabajos que se han venido haciendo, que falta mucho por hacer, se ha ido disminuyendo ese lugar que hoy estamos en cuarto lugar. Por eso les pido seguir trabajando de la mano. Como legisladores, proponer que todas las secretarías, como la Secretaría de Salud, de Educación y los poderes de gobierno, se unen a estas causas. Para lo antes posible, paremos con la obesidad infantil o con otro tipo de enfermedades. Yo les agradezco a todos mis compañeros diputados por ayudarnos a que esta propuesta sea una realidad. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Quiero saludar la presencia de empresarios...